Y a partir de este miércoles 18 al domingo 22 de agosto se llevará a cabo el barrido con la vacuna Pfizer en el circuito 8-8 para mayores de 12 años de edad. La escuela Estado de Libia en Río Abajo estará habilitada de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Se estarán aplicando la primera y segunda dosis de la vacuna de Pfizer. A partir de hoy en un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde hasta el día domingo, el mismo horario. ¿Recomendaciones mayores de 16 años? Sí, estamos realizando un barrido de menores de 12 para arriba. Es importante que los menores vengan con su acudiente. ¿Tienen que venir a comer? Sí, exacto. Entre las recomendaciones, a pesar que está lloviendo, la población se ha pronunciado y ha venido a vacunarse. Y es por eso que también recomendamos venir con su paraguas, venir con ropa fresca, venir desayunado. Además de eso, si sufran una enfermedad crónica, venir con sus alimentos. Y los menores, como dije, también deben venir acompañados. Además de eso, bueno, tener mucha paciencia. Y si es segunda dosis, traer su tarjeta de vacuna. ¿Tienen que hacer su cita? Sí, lo preferible, claro que sí, es tener su cita. Es más, su segunda cita, si es segunda dosis, ya les debió haber llegado el correo. Pero igual, estamos vacunando por demanda. ¿Tienen que recibir en el correo? Sí, exactamente, en el circuito 8-8, San Francisco, Parque Lefebre, Río Abajo, Juan Díaz y Don Bosco. ¿Te motivó y está yendo a la escuela de manera presencial? No, virtualmente, ahorita mismo. Y más que todo, me motivó fue mi mamá, porque fue la que más quiso que nosotros vinieramos a vacunarnos. Y ya tenés esa vacuna y está más protegido. ¿Y quieres regresar a clase presencial? Sí, claro. Según escuché, creo que el otro año, pues, que empecemos a dar clase. Y eso, claro que también me motivaba más, ya que ya tengo la vacuna y puedo estar un poco más tranquilo. Pero obviamente con las medidas de salud necesarias. ¿Qué la motivó a vacunarse? Por mi salud, para cuidarme y cuidar de mi familia, protegerme. Buenos días, ¿primero o segunda dosis? Buenos días, segunda dosis. ¿Qué los motivó a vacunarse? Seguridad, más que nada, tanto la mía como la de las personas queridas, de todo el mundo. ¿Un mensaje para los otros jóvenes que aún no se han vacunado? Pues que vengan a vacunarse rápido, esto no toma nada de tiempo, es para el bien de todos nosotros y para el bien de ellos mismos. ¿Hizo la cita en la plataforma? Por la plataforma funciona bastante bien, pero yo recomendaría que también hagan la insistencia de llamar. Porque por la plataforma puede tomar un poco de tiempo. A mí me resultó más sencillo conseguir la cita llamando.